Voy a hacerlo con pantalones, por favor Voy a hacerlo con pantalones 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. LEM 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ya di be go right skyra cujamar turismo foto del inambar con yina rumu watch sounds of fotora it was shen shen cost kudi hiji musha chisho a fotoraneza chani hayo mariru jayenzeneza a hope about photo in a one one for each record i jindas la isla anga ha muraza kubona ama no muza ya wana anyways muza ya wana hagunza ya posti nga bobariko muza ya wana sorelo imaniwa humu jisha ni buri musha shahano puja luta koze subscribe kani ni buru musa unguanda gu shimie chane kuko duhorana ichi indi dukomeze tukujiteho dukomeze tu tu re mi tu reho dukomeze nye dukundane du shigichirane ufitibijizatubu shigichire ya un vario mensaje narinfite da wakunta chanelero pe mura koze uh chindi senu mvaga cha kukwap gila nijiki ah ya so um umu nwando de ni tanga designs duva tukua ragie tukua rajanya kuri vlog nja kumododesha ho tanga ya hore yi kanzu nziza ya kore yi ungana wanjaga kanzu keza ndadamu shimira ndashimira light veil kwa ya ngore yi makapu nziza chane ndashimira afifem koba adufatoye kani indi nabizi neza kwa mafoto za zari meza na hanu bugo mbi shidika nyako alijubu kura nanawa anu sanzu kura nanawa anu aliko yu kura nyumu nubga mbele upfakujira koba aliko njena bugo amfiteko ndabizi masanzu wa mafoto beza so lero abu tukua koreji yi musu wasa nukurinda wa shimie kani mwababeda wa kriya ima ana iwa humu jisha wababuwa sifita instagram tanga designs aliku instagram akosaru mchigira business na ishi liku instagram ni light veil make up iliku instagram afifem iliku instagram ya so mubasarchi ngeho mwa mwabeda wa kriya chane deze ha nyuma uzumoko mweza kujiendaneza mwajira mafoto meza mwajiri make up nziza mwajiri imyenda mnyeza ah tanga adoda ni mnyenda ya wagawo nagu nukwa nukwa kenshi njina wadama liwa wabamusa wabamusa anga chana akari wabadudela riko nabagawara wadudela so dedo mwababuwa sifiri tuvuze mwaviyo mwemu so mwako ze chane ndaboku nda chane see you in the next video bye bye i 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